...aquí en Barsila, recién ahora cerca Lodeiro, se muestra el uruguayo, tocando Meili, anticipado colazo, mete Gómez, gana Gómez, agarrate que va Paricio, larga y buena, va bueno que está, va bueno que está, y está bueno, falta de Oriona, hay falta de Oriona afuera, y es amarilla... ...están dominados por su rival Boca hoy, si vemos los porcentajes de posesión del balón, vamos a encontrar una clara superioridad de San Martín de San Juan, pero no solo ese dato establece la diferencia y la supremacía de su rival, ...aquí vemos como le exhibe la expulsión, la roja, la tarjeta roja...